Hola a todos, ¿cómo están? Recibo un cordial saludo de parte de la Administración Municipal a Paso Firme y de la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deporte. Mi nombre es Eduardo Berrán Guido, instructor de Ancianera Tradicional. Para el tutorial de esta semana vamos a ver unos temas muy importantes en cuanto al remate entre el hombre y la mujer. Hagámoslo más rápido. ¡Gracias! Bueno, ahora vamos a explicar el ejercicio del remate en la mujer. Aquí el ejercicio es muy fácil. Se marca el paso básico, solo que vamos a acentuar el pie derecho para que sea el remate en la mujer. Entonces, veámoslo en la práctica para que lo asimile mucho mejor. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio de acá sin ritmo musical, quedaría de esta manera. Paso básico y acentuamos. Paso básico y acentuamos el derecho, que es el remate. Tiene que ser más fuerte el derecho. Hay que ser más fuerte el derecho. Bueno, de esta manera terminamos los ejercicios de esta semana, entonces recuerden siempre los protocolos de bioseguridad y les deseo una feliz navidad y muchas bendiciones para sus familias. Muchísimas gracias y también seguirnos en la página en real.